Arapito y Doña Petá La Pachanga más sabrosa que mongoles tocará Toca la mongol y tú verás, que a todo el mundo le gustará Toca la mongol y tú verás, que a todo el mundo le gustará Toca la mongol y tú verás, que a todo el mundo le gustará Toca la mongol y tú verás, que a todo el mundo le gustará Arapito y Doña Petá, ellos sí saben bailar La Pachanga que es tan buena, que todos quieren bailar Ya la sabe todo el mundo, en esta gran capital La Pachanga más sabrosa que mongoles tocará Toca la mongol y tú verás, que a todo el mundo le gustará Toca la mongol y tú verás, que a todo el mundo le gustará Arapito y Doña Petá, ellos sí saben bailar La Pachanga que es tan buena, que todos quieren gozar Toca la mongol y tú verás, que a todo el mundo le gustará Toca la mongol y tú verás, que a todo el mundo le gustará Los revifas son las idos y las olpa mi red Toca la mongol y tú verás, que a todo el mundo le gustará Toca la mongol y tú verás, que a todo el mundo le gustará Y ya la sabe todo el mundo en esta gran capital Que la charanga de mongo a todos pone a gozar Toca la mongo y tú verás, que a todo el mundo le gustará Toca la mongo y tú verás, que a todo el mundo le gustará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!